Cuando la vida de un policía se apaga, no solo pierde su familia y la institución, pierde el país, perdemos todos. Con nostalgia y un vacío inexplicable, lamentamos la pérdida de Stalin Vladimir Kimbiurko Coyahuaso, compañero, amigo, hijo y esposo. Con apenas 32 años de edad y una carrera policial de 8 años, tenía el grado de cabo segundo. Su función era brindar asistencia a las víctimas por los delitos de secuestro y extorsión en Lunase. La noche del 21 de marzo, varios agentes policiales tenían la misión de rescatar a una persona que fue secuestrada en Babaoyo por un grupo terrorista. En el intento de salvar la vida de la víctima, se da un enfrentamiento y un aval impactó a Stalin, provocando su prematura muerte. El valiente policía salvó una vida a cambio de la suya. Stalin ya no regresará a casa. Se despidió como un héroe policial, por su valor, valentía y sacrificio. A nombre de la Policía Nacional del Ecuador, de sus compañeros y amigos, extendemos a su madre y seres queridos nuestras condolencias ante este profundo dolor y exigimos que su muerte no quede en impunidad. Hasta pronto, caballero de la paz.